Se viene lo más grande que tiene la provincia, que es el Móvil FED, a la hora de decir festivales, como el año pasado la rompió en la cascada de la Costanera. Este año la gente, la gente organizadora, decidió que el lanzamiento sea acá en Candelaria por la gran repercusión que tuvo el show de talento, que fue acompañado por el Móvil FED justamente, que organizó el Centro de Estudiantes del BOP 82, y acompañado también por la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de Candelaria. Y por la gran repercusión que tuvo la provincia esa noche, se decidió que sea acá, acá justamente en la plaza, en la plaza General Manuel del Grano, en el centro de la ciudad. Buenísimo. Bueno, así que una gran expectativa. Y noto que ustedes están ahí a full, ¿eh? ¿Es así, Leonel? Buen día. Sí, sí, buen día, Marce. Sí, obviamente, como todo evento que nos dan para realizar, organizar, siempre nos movemos y tratamos de que salga todo correctamente. Gracias a Dios siempre cuentan con nosotros. Y así que nosotros contentos, contentos siempre. Y, bueno, lo que hacemos es colaborar y tratar de que se lleve de la mejor manera el evento. Bueno, así que esto es organizado por ustedes, alumnos del BOP 82, la Secretaría de la Juventud del Municipio de Candelaria y el programa Conozco Misiones. ¿Es así? Sí, sí, eso es lo que estamos encargados de la organización. Y para toda la gente que tenga un talento, algo que quiera participar en el evento, se puede inscribir a través de las redes sociales. Está en las redes sociales la Secretaría de la Juventud, que es Secretaría Candel Juventud, el Instagram de la Radio Escolar del 82. O personalmente también se pueden acercar a la escuela por la mañana. Ahí estamos nosotros los chicos del quinto año donde nos vamos a inscribir a todos. Buenísimo. Bueno, hacemos ahí una especie de rueda o charla abierta. Ustedes dispondrán quiénes van respondiendo. Bueno, Rodrigo, contame cómo, quiénes, vamos a empezar por ahí, quiénes pueden participar. Bueno, Marce, la participación es abierta. El año pasado se había puesto de condición que sea solamente gente de Candelaria la que pueda participar en el concurso de Olento. Pero este año queremos cambiar un poco para ser más grande y para tener más magnitud. Y que se va a hacer abierta a cualquier persona, sea o no sea de Candelaria o de la cercanía, de los pueblos cercanos de Candelaria, de las localidades. Y en edad también, abierto. Puede ser desde el más chico de la familia hasta el más grande. Cualquiera que sea poseedor o crea que tiene algún talento puede inscribirse. Tenemos distintos medios para inscribirlos. Tenemos las redes sociales, como ya le dije a mi compañero. O también se pueden acercar a la oficina de Secretaría de la Juventud. O pueden acercarse también mismo en el colegio, porque los chicos de Quinto que estamos trabajando a full también estamos inscribiendo. Bueno, interesante, Leo, el tema de las edades. O sea, este año es distinto en ese sentido. Sí, este año... Todo el mundo puede participar, entonces. Sí, este año es distinto. Tratamos de hacer algo más que integrará a toda la gente que quiera participar. Obviamente, gente de Candelaria, los talentos de Candelaria que estuvieron el año pasado están cordialmente invitados y zonas aledañas también que quieran participar. Totalmente abiertos y pueden acercarse, como dijeron mis compañeros, a través de las redes sociales pueden inscribirse o si no, por la mañana en nuestro colegio, en el Bobo 82, o si no, en la Secretaría de la Juventud, solamente por la mañana. Bueno, así que sin límite de edad, todo el mundo puede participar. Me parece muy interesante. ¿De manera individual pueden participar, Kevin? ¿O puede haber grupos, por ejemplo, en cuanto a la música? Sí, sí, sí. Se va a hacer individual, con grupos, como quieran. Por ejemplo, pueden haber grupos de canto, de baile también, que siempre van a venir invitados. También lo que queríamos recalcar es que van a venir algunas localidades vecinas, así como Santa Ana y eso, si también ellos van a participar, se les va a dar un lugar también para que participen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!